El domingo al mediodía el Benito Villamarín acoge un partido de gigantes, de clásicos, de aspirantes con derecho a soñar e ilusionarse. El Betis Valladolid no sólo servirá para calibrar a dos potencias separadas por un punto, servirá para que dos futbolistas que ahora defienden el blanco y el violeta regresen a la que fue un día su casa. Guardo un gran recuerdo de mi paso por Sevilla. Estuve tres años, estuve prácticamente dos años y ocho meses muy bien. La verdad es que es un sitio donde se vive bien, donde se vive mucho el fútbol, que es muy importante, y en el que he vivido momentos que me costará volver a vivir por cómo es la afición, el ánimo que te dan, el apoyo que le dan al equipo, es espectacular. Yo salí del español y fui al Betis, el Betis me abrió sus brazos y estaré eternamente agradecido. No se acabó mi etapa allí, no acabó como quisiera, como hubiera querido, como hubiera querido el Betis también, pero bueno, es fútbol y a veces pasan estas cosas. Entonces, está claro que eternamente agradecido al Betis. Javi Chica llegó el pasado verano a Valladolid tras un descenso traumático con el Betis. A pesar de haber desarrollado toda su carrera profesional en la liga BBVA, la ambición y la oportunidad que le ofreció el conjunto vallisoletano le hizo cambiar el Villamarín por el José Zorrilla. Yo creo que es claro que desde que se encendió la última jornada, el principal objetivo era volver a la previsión. Creo que un ascenso es muy bonito y es una cosa que se puede escribir en el currículo. Jonathan Pereira se incorporó más tarde al proyecto de esta campaña. Llegó en el mercado invernal, pero a pesar de llevar poco tiempo, asume la responsabilidad que tiene por delante. Cuando el equipo va tan bien en la tabla y es el Real Valladolid, es lógicamente que el objetivo es el ascenso. Yo creo que es un club que tiene que estar en primera división por historia. Es innegable la variedad de recursos de calidad que tiene en la plantilla, pero la figura de Rubi parece que se ha convertido en el tutor del talento y el guía del talante perfecto para el club vallisoletano. Cuando me llegó la llama de Rubi, el Betis intentamos salir bien de allí y la verdad que no me lo pensé. Mi prioridad no era seguir en primera división, sino volver a disfrutar del fútbol. A mí me parece un gran míster. Los entrenamientos son muy divertidos, siempre enfocados a los partidos, que eso es muy importante. Y siempre enfocado a nuestro partido, no solo pensando en el rival, en el juego del rival, sino en sacar más partido de lo que nosotros hacemos bien. El buen momento por el que pasa el equipo invita al optimismo, pero con tantas jornadas por delante, la igualdad en la categoría y un exceso de confianza podrían ser una combinación peligrosa. El equipo pinta muy bien. Lógicamente se sufrirá mucho porque la segunda es muy difícil. Pero bueno, tenemos que seguir que en esta línea que estamos llevando últimamente nos ha llevado a estar segundos en la clasificación, que es muy importante. Va a ser largo y va a ser complicado. Entonces tenemos que estar todos juntos, sabiendo que estamos trabajando bien. Así que esperemos que al final todo eso y todos juntos consigamos el ascensio. El próximo paso del Valladolid le lleva a visitar a un Betis que pelea por lo mismo. Para Javi Chica y para Jonathan Pereira, cuando el árbitro pite, los sentimientos y los recuerdos deberán quedar a un lado. ¡Suscríbete al canal!